Hola que tal amigos de YouTube sean bienvenidos una vez más a este su canal donde hoy estaremos hablando del nuevo Grand Theft Auto 6 Así es brother esto ya no es un sueño Rockstar ya anunció que va a sacar su nuevo Grand Theft Auto Y aunque en este video lo vamos a llamar el Grand Theft Auto 6 Rockstar aún no ha decidido el nombre De las cosas que si ya ha anunciado brother es que si ya hay fecha de salida y esta está entre el 2025 y 2024 Así es brother ya tenemos fecha ya por fin se va a acabar esto del Grand Theft Auto 5 Y es donde surgen todas estas preguntas que nosotros nos hacemos Si con este nuevo lanzamiento del Grand Theft Auto 6 se estará acabando el Grand Theft Auto 5 online Y entre más preguntas como de que se llevará a cabo este nuevo GTA Cuál va a ser su historia, que tantos personajes esta vez vamos a usar Y la intensidad del mapa que tan amplio debe de estar Ya que con el anterior Grand Theft Auto 5 fue de los mapas más completos que hubo De las cosas que sabemos del Grand Theft Auto 6 o de las que nos podemos especular Le vamos a descubrir muchas mejores cosas Ya que con los gráficos que se van mejorando a pasos agigantados cada día Por ejemplo con el juego de Matrix y con los últimos juegos que han salido en estos tiempos Entonces con Grand Theft Auto 6 vamos a ver esa mejora al Grand Theft Auto 5 También otra de las preguntas que tenemos es en qué plataforma lo va a sacar primero Esto se debe a que Rockstar desde hace un tiempo lanza primero en consolas y después en compatibilidades Teniendo en este caso la duda sobre si lo hará en Steam o en Epic Game Donde se regaló durante una semana el Grand Theft Auto 5 Ahora en las preguntas como gamers que nos hacemos hacia Rockstar Game O más bien las peticiones que quisiéramos que escuchara Rockstar Game de parte de nosotros Ya que muchos gamers de este videojuego lo están pidiendo a gritos Y realmente su servidor también Y es que si se van a incluir una vez más varios personajes para jugar en modo historia Uno de ellos debería ser un skin de mujer Y aunque en varios juegos de Grand Theft Auto Le podemos poner mods al jugador para poder hacer un skin de mujer Pero que más estaría que fuera un personaje realmente de Rockstar Game Para que tú lo puedas jugar en modo historia Ya que muchos consideran que sería un plus muy grande para Grand Theft Auto Y brothers, la siguiente petición que se pide mucho en Rockstar Game en este nuevo juego Que en el mundo abierto se pueda comprar más variedad de cosas e invertir en diferentes cosas Al igual que te pueda hacer daño la comida Aunque realmente yo en este punto no concuerdo mucho Ya que nos estaríamos basando con otro estilo de juegos como Steam Y al igual que están pidiendo mucho que ya se haga más realista el entorno Donde puede haber consecuencias más realistas ¿A qué me refiero con esto? En particular cuando choques con algo, este realmente se ve afectado Ya sea como con un árbol o con una barda Aunque en mi opinión yo lo veo muy muy lejano todavía a esto A no ser que con Grand Theft Auto 6 nos dieran esa sorpresa Y así convirtiéndose en un salto en los videojuegos Pero como les digo yo lo considero que realmente está muy muy lejos ahora Aunque las gráficas son realmente espectaculares hoy en día Considero que realmente necesitaríamos una PC de la NASA para correr ese estilo de juego Pero brother antes de continuar déjame en los comentarios cuál es tu opinión Y cuál serían para ti y cuáles serían tus mejores peticiones para el Santa Claus de Rockstars Game Y brother si el video también te está gustando suscríbete, comenta y comparte para la siguiente parte Esta es la primera vez que estoy subiendo de este estilo de videos Y si realmente te gustan a ti déjamelo en los comentarios para que me motives Y así pueda yo seguir subiendo de este estilo ¿Vale brother? Y sin más que decir vámonos con lo siguiente ¿Vale brother? Ahora lo que viene realmente es la historia Muy bien, si Rockstar Game nos ha dejado con sus historias un buen sabor de boca Pero con la que mejor le fue fue con la de Grand Theft Auto 4 Ya que aunque las historias del Grand Theft Auto San Andrés o Grand Theft Auto 5 son muy buenas Consideran que la del Grand Theft Auto 4 es la mejor Así que el Grand Theft Auto 6 tiene que ser con mejor historia que el Grand Theft Auto 4 Así que Rockstar Game con Grand Theft Auto 6 tiene mucha tarea de parte de sus seguidores Con todas estas peticiones que realmente les pedimos Con mejor historia, con un mapa más amplio, con mejores formas para invertir tu dinero Con el entorno más realista y con un personaje de skin de mujer ¿Vale? Y brother hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado Y tú dime en los comentarios si crees que el Papa Rockstar Game vaya a cumplir todas nuestras peticiones brother Y ante todo si ya tienes la necesidad de querer jugarlo Pero bueno brother, de mi parte es todo, mi nombre es Jake Si el video una vez más te ha gustado, suscríbete, comenta y comparte para la siguiente parte De mi parte es todo, mi nombre es Jake, pues nada, saludos, bye